... Muy buenas tardes, siendo viernes 15 de diciembre del 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno negativo. El índice ESAMPI-BBL-PERU-SELEC retrocedió un 0.29%, cerrando en 478.31 puntos. Mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. El monto negociado en renta variable en la jornada de hoy fue de 100.209.928 soles, siendo la acción más negociada la de Alicor Sociedad Anónima Abierta, con un total de 16.267.056 soles. En esta sección, Estefanía Valencia, analista de dirección de mercados, será la encargada de comentarnos en exclusiva el resumen de los principales eventos de la semana. Buenas tardes a todos. En esta semana, a nivel internacional, los principales índices globales registraron rendimientos mixtos y la atención de los inversionistas se centró en las reuniones de cierre de año en los principales bancos centrales, particularmente en la Reserva Federal, la cual decidió aumentar en esta semana su tasa de interés en 25 puntos básicos, es decir, de 1.25% a 1.50%, medida ya esperada por los mercados internacionales. Además, en el comunicado de la FED, la entidad también destacó el crecimiento sólido de la actividad económica y del empleo, además de revisar el alza del pronóstico de crecimiento del PBI del 2018 de 2.1% a 2.5%, producto del impacto positivo que tendrá en las decisiones de inversión la reforma fiscal en discusión. Bueno, pasando ya al ámbito local, los principales índices de la bolsa cerraron la semana en terreno negativo, es decir, esto estuvo más que todo influenciado por las tensiones políticas de esta semana, luego de que la Comisión Lava Jato revelara vínculos del presidente Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht. Respecto al monto negociado, el promedio diario de la semana ascendió aproximadamente a 62 millones, es decir, fue casi el doble del monto presentado respecto a la semana previa. Considerando actualmente la coyuntura política y el incremento de riesgo país, las variables macroeconómicas como el tipo de cambio, es decir, el sol versus el dólar, además también considerando el índice general, han reflejado este escenario político. El tipo de cambio se encuentra cotizando actualmente en 3.29, lo que representa un incremento semanal de 1.90%, mientras que el índice general está cotizando sobre los 18.000 puntos, luego de haber alcanzado su máximo hace apenas dos meses de 20.000 puntos. Hay que tener en cuenta también que el dólar a nivel internacional se ha estado fortaleciendo luego de la aprobación de la reforma tributaria de Trump. Bueno, en esta semana también hemos tenido que los inversionistas han estado deshaciendo de 10 canastas del ETF peruano, conocido como EPU, el cual replica el comportamiento de las 26 acciones más representativas y líquidas del mercado peruano, en un contexto donde los principales managers del mundo se encuentran rebalanceando sus portafolios de inversión por cierre de año. Esta negociación también implica un volumen negociado en la Plaza Alimeña, cercana a los 9.5 millones de dólares. Pasando a otro ámbito, respecto a las cotizaciones de los metales industriales, estos han tenido un comportamiento mixto, más que todo alentados por datos económicos favorables de China y la subida de la tasa de referencia de la Fed. Pasando ya al plano económico, el directorio del Banco Central de Reserva decidió mantener la tasa de referencia en 3.25% por segundo mes consecutivo y se prevé que las expectativas inflacionarias caerán a 2% en los próximos dos meses. Finalmente, el Banco Central redujo su pronóstico de crecimiento de la inversión pública para el 2018, desde el 15% ya anunciado en septiembre hasta un 12.5%, debido a que las obras de reconstrucción del norte están yendo a un ritmo mucho más lento de lo esperado. Muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.com.p y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos la próxima semana. ¡Gracias!